Augusto González fue víctima de un robo en la tarde de ayer, tal como lo anticipáramos en el diario local. Autores ignorados ingresaron al domicilio y en ausencia de moradores se alzaron con un botín de 4 mil dólares y 20 mil pesos. El dinero estaba destinado principalmente al tratamiento de su hijo Augusto, de 2 años y 11 meses, quien el lunes fue sometido a una cirugía de paladar. Mauro nos brinda su testimonio. Sinceramente estamos todavía un poco descolocados con Belén, mi señora, pero creo que con la fuerza y energía necesaria para que esto no quede en la nada y hacer hasta lo imposible para que se resuelva esto. A ver Mauro, vamos a contarle a la gente, Maya, que adelantamos la esencia de la noticia en el diario local. Ayer en horas de la tarde, en un par de horas que estuvo la casa sin ustedes, ahí ingresaron desconocidos. Sí, estimamos de que entre las 3 menos 10 de la tarde y las 6 menos 20 de la tarde, entraron por el patio de nuestra casa, reventaron un vidrio de una puerta en el cual les dio acceso para poder abrirla. Abrieron la puerta y directamente fueron al ropero donde en realidad había un sobre que guardábamos la plata de la campaña de nuestro hijo. También se llevaron la plata de la alquiler de la casa que teníamos ahí guardada. Nosotros nos encargamos antes de salir porque estuvimos en Rosario, ya que el lunes operaron a nuestro hijo, hicieron una cirugía de paladar, hicieron una rinoplastia en la nariz y tuvieron que extraerle un diente. Entonces, nosotros estábamos con todo eso y cuando llegamos a casa quisimos relajarnos un poco y tomar un café tranquilo con Belén y con Augusto. Sabíamos que Augusto iba a estar mucho más tranquilo que estaba en su casa y cuando abrimos la puerta de la pieza que estaba todo con llave, porque de hecho el sábado llamamos a un cerrajero para cambiar todas las combinaciones de la llave de la casa para quedarnos más tranquilos y nos encontramos con que estaba la puerta, el vidrio de la puerta roto y habían abierto la puerta de la pieza que era el patio. Bueno, sí, sí. No, digo, llama la atención porque bueno, solo, por lo que hablé incluso anoche con vos, habían roto para entrar, pero después no generó ninguna rotura, ningún desorden, fueron muy prolijos, fueron derechos al grano, ¿está bien? No es que faltó nada en la casa extra, hubiesen podido romper la puerta que era el comedor, que era otra puerta que tenía acceso, en la pieza no faltó otra cosa, que había cosas también importantes que hayan podido robar, no la robaron, directamente fueron a donde estaba la plata, por eso sabemos de que hay alguien que sabe, que sabe de esto acá, y agarraron y se llevaron el sobre con plata. Vos me dirás por qué han tenido esta plata estos chicos en su casa. Sinceramente, teníamos la plata guardada en el banco, una cuenta benéfica a nombre de gusto por su campaña, decidimos retirar la plata y comprar dólares, ya que si la plata quedaba estacionada ahí, digamos, perdía valor, más allá de que ya no tiene ni valor. Decidimos comprar dólares y como no tenemos una caja de oro ni una cuenta corriente en dólares para poder depositarlo, y no sabíamos tampoco cómo justificarlo si nos llegaron a preguntar de dónde salía tanta plata, decidimos guardarla en casa y tomar las precauciones necesarias para que esté bien protegida la plata. Pero luego repetí que el sábado llevamos a un cerrajero para que cambie todas las combinaciones de la casa, de todas las llaves que hay, y fueron directamente a la plata, no se llevaron a otra cosa, no sé, no sé. Concretamente corroboramos, y te digo esto y después quiero hacerte una pregunta específica, 4.000 dólares y 20.000 pesos en moneda argentina, ¿está bien? Sí, 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 unos 744.000 pesos argentinos que estaban pesados en dólares y los 20.000 pesos que nos sacaron, que era el alquiler de la casa que tuvieron que pagar algunos días, llevaron toda esa plata, esa plata que no me hagas. Vos me decías, bueno, lo primero, a ver, ¿qué habría que pagar? Augusto, más allá de todo, ¿está bien después de la cirugía, la cirugía de paladar? ¿Cómo está Augusto? Sí, Augusto está bien, gracias a Dios, todavía sigue medio molesto porque en realidad la cirugía que tiene es muy molesta, trabajó mucho en su boca, sigue con medicamentos, tenemos que viajar mañana a Rosario de nuevo para que lo vea la cirujana. No, Augusto está bien, Augusto gracias a Dios está bien. Y te hago una pregunta, ¿ustedes, parte de esta plata todavía tenían que pagar parte del tratamiento? Porque también, más allá del alquiler, toda esa plata estaba destinada a esto. Sí, sí, el alquiler solamente era plata nuestra que estaba abajo de ese mueble, digamos, estaba en la misma parte. Augusto sí tiene que seguir con un montón de tratamiento, un montón de cirugía y esa plata era destinada para eso. Y ahora, bueno, estamos en un cuello de botella también con ese tema, más allá de la impotencia y otras cuestiones, Mauro. Sí, estamos viendo la forma en que podemos resolver esto acá. Anoche decidimos hacer un vivo con Belén, que es mi señora, para explicar un poco la situación, la gente se la merece porque la gente también ha hecho esfuerzo. Así como lo hemos hecho nosotros en un montón de situaciones que no hemos quedado sin para darle a los demás, sé que gente en esta situación también ha hecho lo mismo. Por eso y por el esfuerzo que también metimos continuamente estos meses para poder lograr lo que hemos logrado, no puede ser que quede así. Y como no puede ser que quede así, sinceramente voy a agotar hasta la última energía que tengo para hacer lo que tenga que hacer y que sea suficiente. Que aparezca la autoridad de Cañada de Gómez, anteriormente ya nos han robado, no con el tema de la campaña, pero ahora se metieron conmigo, con la salud de mi hijo, con los recursos que teníamos solamente para él. No solamente que nos robaron la plata, nos robaron en realidad los tratamientos para nuestro hijo, la cirugía para nuestro hijo. Que lamentablemente, que lamentablemente, al ser pública la salud en Argentina, no sé qué tanto de pública tiene, porque si tuviésemos los recursos necesarios, no tendríamos que ni siquiera emprender una campaña para que nuestro hijo tenga una mejor calidad de vida. Pero como a nadie le importa, porque a nadie le importa, porque si en realidad la autoridad de tanto de Cañada de Gómez, como de todas las autoridades que hay que continúan robando todo y lo único que le importa es robar, nosotros no tendríamos que hacer una cosa como esta para que nuestro hijo tenga una mejor calidad de vida. Porque es una persona como cualquiera de nosotros, como cualquiera de nosotros, y como cualquiera de los políticos que están arriba y que no hacen un carajo de nada. De nada. ¿Qué edad tiene Augusto? Augusto tiene dos años y once meses. Sí, dos años y once meses. Me acuerdo del caso. Hiciste obviamente la denuncia, qué te dijeron, han detectado alguna cámara en la zona. Mira, sinceramente agarré y llamé a la policía, vino la policía, me agarré un ataque de nervio, pero me agarré un ataque de nervio que no podía entender, no podía entender, por el cansancio que cargamos continuamente, continuamente. Vino la policía, me estaba esperando para tomarme los datos, en ese momento agarré y le dije no sé qué hacía ahí parado, si no hubiesen estado parado, le digo, estas cosas no hubiesen pasado. Me reviento, me reviento todos los meses para pagar los impuestos, que es parte del sueldo que tienen ustedes, y digo, ni siquiera responden a lo que tienen que hacer. Y no sé cómo se manejan en cuanto a eso. Los eché de mi casa. Primeramente los eché de mi casa y que se vayan. Me relajé, los llamé de nuevo a la policía, les tuve que pedir perdón para que vengan y para que hagan investigaciones correspondientes. Vinieron, tomaron las huellas, revisaron todo, acá, toda la casa. Se encontraron huellas en los vidrios que estaban rotos, gracias a Dios. Se encontraron huellas. Y ahora todo depende de la fiscal de turno. Así que desde acá y donde tengan medio para hacerlo, les voy a pedir por favor, por favor, que esto no quede en la nada. Porque como lo dije en un momento, no era plata ni para comprarnos un auto, ni para comprarnos un terreno, ni un par de zapatillas. Era plata para la salud de nuestro hijo. Para una mejor vida para nuestro hijo. Ahí, vos hiciste, llamaste a la policía, bueno, pasó eso, estabas nervioso, los volviste a llamar, volvieron, hicieron la logística, levantaron huellas, etcétera, pericias. ¿Y hiciste la exposición policial formal en sede policial o fiscalía? Me vinieron a tomar la denuncia de ellos acá. Ajá. Y eso le dio curso para fiscalía también. Ahí está. Bueno, está formalizada la denuncia. Con fiscal no hablaste, con el fiscal todos, con nada, con alguien de fiscalía no hablaste. No, sinceramente hablé con el doctor Rossini, hablé con Pamela, y estar al tanto de esto acá, como para que también agotemos los recursos que sean necesarios para que esto no quede ahí archivado, como van a quedar ahí archivados un millón y medio de cosas que nos pasan continuamente a todos. Bien. Bueno, no sé, en Corredato, porque tuvieron la necesidad de comunicar, evidentemente hicieron un video, ahí vos y tu compañera. Ahora, querés expresar algo en particular, sin que yo te haga una pregunta, algo que querés reforzar en la comunicación, no sé si con el pedido de ayuda, ¿qué querés decir, Mauro? Yo, solamente en realidad, primero que es imposible de que nadie haya visto nada. Para entrar a esta casa tenés que estar expuesto continuamente, primeramente a caminar por los techos o a entrar por calle La Prida, que tiene un tránsito inexplicable. Digamos, alguien tuvo que ver esto. Alguien tuvo que ver esto. Tenemos la Cámara de los Bomberos, que ahora se van a pedir también, va a pedir a fiscal, pero anteriormente, hasta que llegue el pedido, lo vamos a nosotros, vamos a pedir las Cámaras de Bomberos, que da al Callejón, y da Calle Balcarce. Tenemos el kiosco de la esquina que también tiene Cámara, y tenemos una señora que tenemos que ir a hablar ahora, que ayer se enterró en su casa por miedo, porque sabía que había dos personas sospechosas dando vueltas, y tenía miedo de que le roben a ella. Y después se enteró de que nos robaron a nosotros, se nos enterró en su casa, no sabíamos. Así que tenemos que hablar con esa mujer también. Y yo agarro y le pido encarecidamente que a quien vio algo, por favor, nos ayude a que esto se resuelva. Porque hoy en día, parece una frase armada, como se escucha continuamente, pero una realidad. Hoy en día nos tocó a nosotros y nos tocó a una salud de nuestro hijo. Pero si esto no termina, y si esto nadie hace nada, nos va a seguir pasando lo mismo. Y encima que cargamos angustia, encima que cargamos bronca, y encima que cargamos un montón de cosas como argentinos para poder llegar a fin de mes, no nos pueden seguir pasando esas cosas. No nos pueden seguir pasando esas cosas. No nos pueden seguir pasando esas cosas. No nos pueden seguir pasando más esas cosas. No nos pueden seguir pasando más esas cosas. Nada, nada. Sinceramente, pedimos a la gente que no nos deje de apoyar en esta situación. Que no nos deje de apoyar, de compartir lo que está pasando. Varios noticieros de afuera también nos han llamado por esta situación acá. Vamos a hacer lo posible para que esto tenga una repercusión tan grande que sientan compromiso y tienen que hacerlo para resolver una cosa como esta y que no quede nada en la nada. Bien, Mauro. Un detalle, porque, bueno, te imaginarás, como decíamos, la charla previa que tuvimos estaba con un estado lógico de shock, o no sé cómo llamarle técnicamente, no importa. Pero ahí, el negocio sigue funcionando ahí en tu casa. El negocio sigue funcionando, sí. Tiene la roticería. Bien, ahí donde daban las viandas sociales. Sí, donde damos la comienzo a realidad y así. Sí, hemos estado incluso con las cámaras. Bueno, Mauro, te agradezco enormemente este contacto, acompañarte en el dolor, como es lógico, y, bueno, fundamentalmente desear que Augusto vaya recuperándose y siga de la operación, por un lado, y el tratamiento que debe continuar por el otro, y seguramente aparecerá a lo mejor alguna solución. En general, en Cañada aparece la mano solidaria habitualmente, Mauro. Sí, a usted también le pido como periodista y que se encarga en el tema de los medios, de que esta causa no sea una noticia más que ustedes tengan para difundir, sino que sea algo que en realidad nos comprometamos como ciudadanos, como cañadenses que somos, para que no nos siga pasando lo mismo a nadie más, a nadie más. No puede ser que los chuelos estén ahí continuamente. ¿Sabés qué parece? ¿Sabés qué parece esto acá? Que está todo armado. Parece continuamente que está todo armado para seguir dándonos la vida a nosotros, que nos reventamos el dombo laburando, y pareciera como que nadie hace nada, y vivimos como que si nada pasara. En realidad sí pasan cosas. En realidad sí pasan cosas, y si nosotros no nos ponemos firmes, esto como se lo digo a ustedes, si lo digo a la gente que me está escuchando, nos van a seguir pasando. Y más de la angustia que cargamos continuamente para llegar a fin de mes y para llegar con todo lo que tenemos que hacer, esto carga más todavía y nos afecta continuamente a todos.